¿Qué es la sublevación de las clases medias y de trabajadores en Francia? Y se ha desencadenado a partir del 1 de diciembre unas tremendas manifestaciones en toda Francia, principalmente en París. Una especie de guerra mundial en Francia. Una especie de guerra mundial que es considerado lo más fuerte desde mayo del 68. Entonces más de 125.000 personas han marchado, han habido desmanes, hay 1.380 detenidos. Tenemos unas imágenes, vamos a ver las imágenes, que muestran en realidad muy poco de la magnitud de lo que es esto, pero dan una idea. Traduce ahí, traduce Pancho. ¿Qué dice ahí? Bueno, dicen las luchas en el centro, los choques en el centro de París, esas son las proximidades de los campos helicios. ¿No? La policía está esperando. Del otro lado del fuego están los manifestantes que se llaman los chalecos amarillos, ahí están. Eso es en la avenida de Friedland, en otro lugar de París, han volteado automóviles. En fin, son pequeñas muestras, hay gran violencia incluso en el Arco de Triunfo, ¿no? ¿Han detenido a...? 1.380 personas han sido detenidas, hay más de 300 heridos, policías, civiles. Y esta noche se han reunido los delegados, estos manifestantes, con el primer ministro, que es el señor Eduardo Filipe. Y naturalmente, lo curioso en esta expresión es que Macron ha desaparecido, no ha dado la cara en estos nueve días de estas manifestaciones. Ese tipo dice, tírenme los gases, tírenme los gases, pica, sí pica, pero me pica todos los días. ¿Qué es lo que sucede? Que Macron rebajó las altas tasas de impuestos a los sectores más cubrientes de Francia, sin comprender que la altísima fiscalidad abarcaba a todas las clases sociales. Y entonces, cuando subió la gasolina, el primero de diciembre, el 64% de la gasolina, con plomo, diciendo que era por razones ecológicas, ha ocurrido lo que estamos viendo en pantalla. La gente se ha sublevado, y se han sublevado contra dos cosas. Yo he visto innumerables entrevistas entre ayer y hoy. Contra los impuestos y contra los medios de comunicación que los ignoran y los insultan. Y la verdad es que si uno se fija en la prensa, casi no se habla de este asunto. ¿Será que Macron pone publicidad en los medios de comunicación? Y que, igual que acá, los medios deciden no decir lo que la gente piensa. Así es. Pero el hecho es que la prensa ha atacado a estos manifestantes, calificándolos, pues, en raya, etcétera, etcétera, etcétera. Y es gente que está indignada. Y esto se ha extendido por toda Francia, y ahora se ha extendido a Bélgica. Las avenidas no dan una con otra. No, no, son avenidas diferentes. Es como que pase esto en Lampa, Carabaya, que pase, lo estoy graficando para la gente, en Lampa, en Carabaya. Un espacio inmensuario. Pero que lo tomen, y que también aparezcan por Alfonso Uarte, y que estén por evitamiento, porque no todas estas calles, parece ser una ciudad relativamente chica, una da con otra. Pero, ¿qué es lo importante de esto a tener en cuenta? Que el tipo de protesta es de franceses. No están contra los migrantes, pero no hay muchos migrantes en estas masas de gente que protesta. Es la misma, es el mismo estamento que ha llevado al poder a Trump, a Orban, a Bolsonaro. Y muestra un enorme malestar en la sociedad francesa por un Estado interventor muy fuerte que controla casi el 50% de la economía, y por un socialismo endémico. Y esta es la reacción de gente que ya no puede seguir pagando impuestos porque no llegan a fin de mes, que es lo que ellos mismos dicen en las entrevistas. Y es la consecuencia de las, mejor dicho, sí, la consecuencia de la llamada sociedad del bienestar. Es decir, en la que el Estado socialista cada vez le pide más dinero a los ciudadanos a través de sus impuestos para mantener a aquellos que están acostumbrados a que sean mantenidos. Dicen que por el Estado, pero en realidad son mantenidos por el resto de los ciudadanos. Hans-Hermann Hopp, que es un autor liberal importante, dijo en 1991, cuando se vino abajo la Unión Soviética, dijo, ahora se viene abajo el marxismo-ledinismo, el socialismo llamado real. Mañana el socialismo europeo de la socialdemocracia se va a venir abajo. Es inevitable. Y se está viendo en todo el mundo. Aquí dicen los medios, en los medios franceses, se está acaso gestando un nuevo mayo del 68 en Francia. Cuidado. Es que es eso. Ya es un nuevo mayo. Además, incluso un general de ejército se ha incorporado a las protestas de los chalicos amarillos. Y el ex comandante general de las Fuerzas Armadas de Francia, el general Villiers, ha salido en televisión explicando el malestar. Difícil, perdón, difícil que se repita lo de mayo del 68. Tenía otro motivo. Otro motivo. Fue un movimiento estudiantil que se fue respaldado por los trabajadores. Eso desbocó en una huelga general de nueve millones de trabajadores. Y Macron ha ido, está desaparecido de las pantallas de televisión. Nadie lo ve, nadie sabe dónde está. Pero ayer decidió hablar con los sindicatos. Pero el drama es que los sindicatos no están detrás de esto, no controlan esto. Esto es lo que los franceses llamaban en la Edad Media una jaquería. Esto es cuando había hambrunas, el campesinado se sublevaba y se producían estas revoluciones. Esto de acá, a la hora de la hora, implica una convulsión social como consecuencia de una vía presión. Es decir, los sectores que se han afectado hasta temprano se levantan contra una presión. Acá esto está pasando en el Perú, con los taxistas. Los taxistas no es poca cosa. En Lima hay 360 mil, multiplícadlo por 5, hay un millón y medio de personas que vienen de manera directa del taxi. En el Perú es el único lugar en el mundo en donde baja el petróleo y sube la gasolina. Y ahora, como ha bajado el consumo, lo van a comenzar a ver en el verano. Como la gente está chihuahán, está dejando de utilizar el taxi. Y cada día es más popular el Uber. Para que la gente sepa, los taxistas odian al Uber. Sí, claro. En todas partes del mundo. En el mundo, pero acá más aún. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a llegar un momento en que hay alguien que canalice un medio de comunicación que va a canalizar esa realidad. Y le va a comenzar a decir a los taxistas, oye, te están esquilmando porque alguien tiene que pagar la renta de un, mejor dicho, la cuenta de una barbaridad como la refinería de Talara. O del próximo referéndum. De los próximos referéndum. Así es. Este referéndum costó 220 millones de soles. Así es. Así es. Bueno, estas cosas internacionales uno las muestra, no porque sean curiosidades de otros países, sino porque reflejan realidades de la época que vivimos. Y hay que tenerlas en cuenta. Y que tarde o temprano van llegando a nuestro país, en el fondo. A veces con otras circunstancias. Pues si ya llegaron al Brasil. Sí, por supuesto. Oye, un dato que recuerdo. Mayo del 68 duró dos meses. Dos meses, ¿eh? Esto son nueve días. ¿Y sabes qué? No hubo un muerto. No hubo un muerto. Sí, puede ser en la época del Pizanlof. De Gaulle convocó a elecciones que la ganó, ¿no? Y asunto concluido y después convocó a renunciar. Al año siguiente hizo un referéndum si se quedaba o se iba y le dijeron no. Y se fue. Y se fue a su casa tranquilo. Bueno, pero normalmente estas cosas pasan cuando la gente no se da cuenta. ¿Sabes qué dijo de Gaulle? Tranquilos, no me olvidaré de morirme, ¿no? Muy bueno. Es muy bueno. El zar Nicolás, antes que lo maten, le manda una carta a su primo, que era el duque de Kent. Que además eran, parecían gemelos idénticos. Eran absolutamente idénticos. Y hay cartas que se envían. Los primos hermanos, que se mandaban cartas en francés o en inglés, no en ruso. Y él le decía que todo andaba muy tranquilo. Que vivía muy aburrido con el tema del patinaje y su familia. El zar. Un mes después lo mataron. Sí. Y María Antonieta se estaba probando, no, se estaba probando collares. Y cuando un mes después no le iban a servir mucho. Pidiendo las tortas. Nunca nadie se da cuenta de lo que le pasa hasta que le pase. Especialmente los políticos. Eso es muy cierto. Buena reflexión. Tienen que ver la historia un poquito. Eso le pasa sobre todo a los revolucionarios como a ellos, a los cortacabezas franceses que finalmente terminaron en brazos de Napoleón Bonaparte y decían de le vivas a la monarquía. Voy a pasar del tema francés a un tema nacional, pero de un verdadero escándalo vergonzoso. Nada menos que el señor rector de la Universidad Católica. El señor Marcial Rubio, el doctor Marcial Rubio, abogado de la propia ex Universidad Católica, como yo le acostumo a llamar. Y que gana nada menos que 80 mil soles mensuales. Sí, y que claro, siguen cobrándole a los alumnos lo que les da la gana y financiándose los altísimos sueldos de los principales funcionarios de la ex PUC. De la planilla dorada. Sí, pero ha tenido, es decir, se ha originado, para los que no conocen el caso de medios televidentes, se ha descubierto hace pocos días que la Universidad Católica había venido infringiendo durante bastantes años una ley que prohibía que se cobrara una mora por encima a los que se retrasaban en el pago de las pensiones, que se estaba prohibido que se cobrara un interés de mora por mora por encima del legal. ¿De acuerdo? El interés interbancario que el banco se... Exactamente. Estás tú fijas. Lo reújido, que lo establece... La ley 29.947. Ok, resulta que los señores de la Universidad Católica, por boca de su propio rector, Marcial Rubio, este señor que supuestamente es un gran y prestigioso abogado del Perú y un ejemplo de lo que es la decencia, por lo menos para mucha gente, para los caviares en concreto, ha tenido una entrevista, no sé si varias, pero por lo menos una entrevista con Rosa María Palacios. Gracias. Y en esa entrevista, Rosa María Palacios le hace, que también es una abogada de la Universidad Católica, de la ex-católica. Ex-pontificia. ¿Eh? Ex-pontificia, efectivamente. Bueno, y entonces le hace una reflexión, por supuesto, muy, muy suavecito, ¿no? Rosa María Palacios, que con los enemigos es muy drástica, con él ha estado muy suavecito, porque es Marcial Rubio. Y le dice, pero entonces han ustedes actuado ilegalmente, ¿no? O delictivamente, no sé cómo le menciona. Entonces, él no, el rector de la universidad, no pide disculpas, no reconoce que han hecho mal, sino que ni siquiera dice, nos equivocamos. No, no, dice, sí, efectivamente, actuamos contra la ley, por la teoría del mal menor. Es decir, si no cobrábamos, así lo dice expresamente, si no cobrábamos esa multa, sabiendo que esa mora, sabiendo que era ilegal, las finanzas, la economía de la universidad podía entrar en crisis. Entonces, fíjate tú, y yo no he visto esta noticia, digamos, comentada con escándalo, como estoy tratando de hacer ahora, en ningún medio de comunicación. Ah, pero no solamente no he visto eso. Yo encuentro que, más grave que eso, yo encuentro que él acepta haber violado la ley. Sí, sí, lo dice expresamente. Pero culpa al arzobispado, y dice que se debe a los juicios que el arzobispado tenía contra la universidad católica, que empezaron en el 2012, y que, por lo tanto, solo se va a devolver las moras ilegales contra la ley cobradas a partir del 2012. Pero parecería que las moras se pagan, estas moras se venían pagando desde hace dos décadas, pueden ser rastreadas a fechas anteriores al 2012. Me consta porque ya me lo ha dicho un amigo de mi hermano, que es muchísimo menor que yo, y que en su época ya se quejaban los alumnos de esas moras. Es un caso del año 2000, pero bueno, ¿cuál es la suma total? Son 30 millones de soles, grosso modo 9 millones de dólares, de los cuales este señor, el Consejo Ejecutivo de la Universidad, evidentemente cobranzas y los contables de la universidad se han apropiado. 9 millones de dólares, es más que aquello de lo cual se sindica a los Humala y a Keiko, a la señora Villarán, y a Keiko y a Alan, todos juntos. Cuatro reflexiones al respecto. Esto es un escándalo, 9 millones de dólares, quiero terminar. ¿Es esto un delito o no es un delito? Sí es un delito, se llama apropiación ilícita. Es un delito penado. Y sin embargo hay, como tú bien dices, un silencio sepulcral de gente que se cree encima de la ley. Exacto. La ley no se aplica a ellos y pueden confesar que la han violado por la razón de Estado, como Maquiavelo, ¿no? Y con grandes sueldos. Son los 80 mil soles que cobra Marcial Rubio. Esa fue una denuncia de correo el 2014. Sí, me acuerdo. Y entonces Marcial Rubio fue corriendo RPP y desmintió la noticia. Dijo, ya quisiera yo ganar 80 mil soles. Pero frente a la presión de la prensa y la opinión pública en ese momento, tuvo que salir a explicar esto Efraín González de Olarte, de la Universidad Católica. Y él dijo, no, él no gana 80 mil. En realidad lo que sucede es que él gana dos sueldos más las modificaciones. O sea, gana su sueldo de profesor, su sueldo de rector, más las bonificaciones. Entonces le dijeron, ¿cuánto es el sueldo de profesor? 15 mil soles. ¿Cuánto es el sueldo de rector? No quiso contestar. Y las bonificaciones, silencios sepulcran. Entonces, claro, de repente son 100 mil soles y más, más claro. Y bastante más que 80. No tenemos idea, pero es mucha plata. Pero espérate, con lo que ha dicho este señor, yo no tengo nada en contra, a favor, si gano 80 mil en buena obra. No, no, claro, no, no. Pero no a costa de los alumnos. Pero no cobrando 30 millones ilegalmente. Así es. Mediante una apropiación de fondos. Pero espérate, pero espérate. Además, de jóvenes que hacen un gran esfuerzo por estudiar. Porque yo te garantizo que la mayoría de las personas a las cuales les han cobrado esas moras, sus familias hacen un enorme esfuerzo con la creencia de que están probablemente en una de las mejores universidades del país. A confesión de parte, reloj de prueba. Porque el señor, según lo que he podido entender de lo que ustedes han dicho, yo soy el más bruto de mi familia, siempre lo aclaro. El señor ha cobrado esto porque los costos no le daban. Es decir, él ha cobrado... No, 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 ni siquiera. Perdón. Porque tenía miedo de que se desfinanciara... No, 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 no. ...la economía de la universidad. Porque Ciprián y Natalia Primo le hicieron juicios, ellos estaban en Chihuán. Entonces, él acaba de decir... No, no ha dicho que estaban en Chihuán. Perdón. Pero está diciendo que como le han... Le echaba la culpa al Arzón Pau... Correcto. ...porque habían juicios. Correcto. Entonces, el señor está aceptando que Adrede ha cobrado un dinero indebidamente para financiar a la universidad que le paga su sueldo. Eso, en la teoría del doble eventual, lo mete a la cana. Pero al margen de lo que puede decir yo, que yo soy un lego, soy un ignorante, soy un zarrapastroso, ¿dónde está la Fiscalía de Prevención del Delito para a esta red criminal investigarla? ¿Dónde está el defensor del pueblo que es mudo, sordo? Le encanta escuchar Shakira. Porque este señor es el defensor de los servicios públicos y privados. El defensor del pueblo está pintado en la pared. Entre ellos de los alumnos. Perdón. Pero, ¿dónde está, pregunto yo, el Congreso de la República que debe investigar todos los asuntos de interés público? Y les cuento una más. Cuando hicieron lo que hicieron los muchachos de la San Marcos, y yo protesté porque yo considero, como cualquier ser humano normal, que tú no puedes limitar el derecho a tránsito, ni ingreso, ni salir a una universidad. Inclusive si tienes razón. Y cuando yo dije eso, claro, yo era el bárbaro, yo era la bestia, yo era el de la derecha bruta, me encantaría que esos que me digan bruto me enseñen su IQ. Porque lo que hicieron los chicos de la Católica fue exactamente lo mismo. Y el señor Marcial Rubio se fue a forcejear, no con un rey, no con un Tudela, no con un Barba, no con un Batters. O sea, con una chica de 16 años que pesa 45 kilos. A la que empujó. A la que empujó. Entonces, cuando alguien... Pero no va a ser sancionado. No, perdón, pero en la prensa, lo que te quiero decir es la prensa, cuando los chicos fueron a hacer lo que hicieron, no solamente fue la prensa y lo metieron en vivo, en directo, en todas las microondas de todos los canales, sino pusieron la pica en Flandes porque cómo era posible que la policía lo saque a fuerza a los chicos. Sí, así es. Ahora, no solamente no lo toman, sino que el señor Marcial Rubio... Mira, yo entiendo lo que ha hecho Marcial Rubio. Hubiera agarrado a un hombre, le doblaba el brazo y se metía. Eso es ser varón. Pero agarrar a una chiquita que pesa 40... Si hubiera sido mi hija, yo hoy lo busco, lo encuentro y me gano mi juicio por lesiones. Porque si tú le haces pegar a Rubio a alguien, pégale a un hombre, ser varón, para que el hombre pueda responderte en la vida de los hechos. No una chiquita que tenía 16 años. La prensa lo cayó. Cuatro observaciones de inutilidad de tres instituciones del Estado y de la prensa una vez más. Y de la prensa, vergonzosamente una vez más. Bueno, yo quiero, lo único para concluir este tema vergonzoso, es hacer consciente a las personas que nueve millones de dólares conseguidos por apropiación ilícita son un Odebrecht. Claro. Ah, perdón. Son un escándalo. Son más, como tú has dicho hace un momento, son más que lo que recibió la Villarán, lo que recibió Toledo, lo que recibió... No, en el caso de Toledo, aparte. No, sí, es otra liga. Otra liga. Liga mayor. Con Toledo no te metas. Con Toledo no te metes. Tienes razón. La Villarán, Keiko y los Zubala. Y Alain. Claro, las conferencias reales son una propina. El patrimonio de la Universidad Católica está calculado entre 750 y 800 millones. Indecopi por los cobros ilegales. Si esto lo hace la telefónica, lo crucifican. No, pero si la telefónica lo hace cualquiera. Lo ha descubierto. Digo, Indecopi es el que ha establecido. Porque un muchacho tuvo el valor de denunciar. Así es, así es. Y de repente el fiscal Pérez se anima a compartirlo en una especie de organización criminal y les investiga como tales. A ver, de repente hay una organización criminal dentro de la Universidad Católica dedicada a la apropiación. No queremos decir que la ex-Universidad Católica es una organización criminal. No, no queremos decir eso. Lo que puede haber sido capturado. Lo que puede haber pasado es que hay una organización criminal que sea un hipótesis. Que sea enquistado dentro de la ex-Universidad Católica. ¿Qué pasa si mañana en la noche... ...le caen en una intervención a la casa de Pepe y Patrón y le encuentran un papel que tiene que ver con Indecopi y Las Moras? ¿La meten preso con la mujer de Chepa Checa? Bueno, supongo. Supongo que sí, como Vicente Checa, ¿no? Y espero que no, porque... O que le caigan a un... O que allanen el estudio de abogados que defendió a la Universidad Católica y que va a defender a la Universidad Católica probablemente en el juicio que la Universidad Católica le va a poner a este pobre padre de familia que le ganó el caso en Indecopi. ¿No? O también la ex-Universidad Católica puede ser que denuncie al propio Indecopi. Porque todos son capaces. Ese es el producto... Este es un juicio en el cual... ...en un país con Estado de Derecho... Ah, no. Cae el rector... Es imposible para el rector de la Universidad Católica ganar. Por supuesto. Y si esto ocurre en los Estados Unidos, ya la justicia hubiera actuado fulminantemente. Absolutamente. Así que vamos a ver el nuevo presidente del Poder Judicial, el doctor Chávarri, por el otro lado. Perdón, el fiscal es titular de la acción, fiscal de prevención de delitos. Y en este caso no es prevención. Efectivamente. Es un delito. Ahora... 30 millones de soles. Eso es poquito más de que 9 millones de dólares. Y como tú bien has dicho, eso es solo contando desde el 2012. Así es. Sin embargo, sin contar todos los años anteriores en los que también le robaron a la gente. Bueno, si yo fuera la secretaria de este señor, me pongo a borrecaud. Porque fuera la secretaria, la metan presa. De una vez. La verdad, ¿no? La secretaria también la metió en presa. La polisecretaria de Keiko la metió en presa y ni siquiera era secretaria de Keiko cuando supuestamente robaban. Así es. Ah, bueno, no, no la metió en presa. Le han puesto arresto domiciliario. Está viendo rey con barba. Bueno, pero primero le pusieron los 10 días, creo. Claro. Bueno, en fin. Bueno, pausa, pausa. Pausa y regresamos. Pausa y regresamos.